Porque últimamente tanques se botan con su glolocito Tanques se botan con su papirrico, mimiki Uy, déjame ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Mario ¿Qué chuchas es medio, eh? Vete pa' tu casa Ya ven, nos sacamos la concha, Mario Piñeda ¿Qué chucha bien? Que vienes a mi barrio, concha tu madre El que me pega le encanta el pipilín Thank you, my friend Piñe Este gastea Oh, concha tu madre ¿Qué chucha te crees? ¿Qué chucha te crees? ¿Qué chucha te crees? ¿Qué chucha te crees, bandido? ¿Qué chucha te crees, bandido? ¿Qué me haces poder matar? Muere, concha tu madre ¿Qué chucha quieres tú? ¿Qué chucha quieres tú? ¿Qué chucha quieres tú, concha tu madre? ¿Qué chucha quieres tú? ¿Qué chucha quieres tú? ¿Qué chucha quieres tú también? ¡Ah! Venga, se acampará sin poder Le voy a bajar el patalón ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué chucha soy, on? Soy el nuevo techizor, on ¿Qué chucha? Soy el... Transformate Aguanta Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando en mi, gente Algo me sucede Algo está... Algo está... Algo está... Algo está sucediendo Soy el nuevo Techizor Un saludo para mi mamadino El techiz Quitamos el pantalón Uy, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ya, se murió, se murió La runa, la runa, la runa, la runa Oh, concha Dale, dale Oh, concha, tu madre Oh, puta madre Hasta viene este hue Uy, aquí estos hijos de su revés Mátalo, mátalo, mátalo No tiene maná Sácalo, 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 sácalo Quiero verlo en el cielo Quiero verlo en el cielo Oye, todo está viniendo, bebé, concha Deare, que tiene Mátalos, centones Yo quiero ver Oye, que Oye, oye, que Acabo de leer, esto No me ponga nervioso, fe, gente Cómo que matan los centones, bebé Oye, te costaba, punta Oye, pues, después, fue Dentra, concha, tu madre Están, que Que rico, bebé Oh, su pollito Pon la bomba Tu torre me la voy a llevar Uy, no Ayuda, ayuda Ahí voy, ahí voy Ah Ese conchatuare de limboquerón Me lo voy a coger Mátalo, limboquerón Mátalo, 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 mátalo Eso, eso, papá Eso, papá Eso, papá Eso, papá Maquita Maquita, ¿eres tú? Ese es el Maquita, ¿no? Ese es el Maquita, ¿no? Ese es el Maquita, ¿no? Ese es rato, pez Ese guate sigue, huevón Hoy, ¿no la ha seguido? Espale, miglarle Vamos, Tim ¿Por qué arrugó mi cabeza? ¿Por qué arrugó mi cabeza? Entra nomás ¿Por qué seón tiene miedo, pez? El que tiene miedo Al nacer que no nazca ¿Dónde es Leon? ¿Dónde es Leon? Leon, ven, ven abajo, Leon Sé que me estás pantallando Ven, ven, ven Vení, vení Vení ¡Métenle un lampo, pez con chatumare! ¡Aaah! ¡Oe, puta madre, oe! Tanto se ha parado ese huevón ¡No ha morido! ¡Oe, ese boy no ha morido! ¡Y le he metido casi todo! ¡Me acabo, oe! Oe, ¿verdad? Están sacando mis videos antiguos, ¿no? Sí me he dado cuenta Ya, ya, ya No me entro, no me entro, no me entro ¡Acción, turbo! Sigue, sigue, sigue No te mata, no te mata ¡Qué concha! ¡Tumare! ¡Estás muerto ya! ¡Por la hueva, es! Se ha muerto en la base, güey Porque van a sacar su combo de... De la bombechi ¡Mira, mira, mira! ¡Pumare! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Táqué rica esta huevada, güey! ¡Táqué! ¡Ahora stonea, no! Ya, primero es... El combo es bomba Saltas al medio Las tres bombas alrededor Y lo matas ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Si no sale, es porque nuestro viejito va a venir esta navidad, weón, ¿ah? Si no sale ese combo, nuestro viejito viene esta navidad, ¿ah? Uy, terrible lo que está sucediendo. ¡Épale! ¡Épale, mi gloli! ¡Épale, mi gloli! ¡Épale, mi gloli! ¡Épale, mi gloli! ¡Épale, mi gloli con chatomara! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Se murió! ¡Oe! No he metido las tres bombas en redondo, ¿no? Me falta, me falta, me falta, me falta. Es que viene el letrita hace rato con chatarón. ¡Ayuda, ayuda, con chatomara! ¡Aaah! Esa anti-maze es más rosca. ¡Buta, qué vergüenza! Me daría sacar anti-maze y correr así. De paso, me voy, tu mano. ¡Épale! ¡Épale! ¡Épale, mi gloli! ¡Uy, no! ¡Con chatomara! ¡Ayuda, me corté con chatomara! ¿Qué me ha forseado? Este gran puta me ha forseado. ¡Hijo de tu rey! Este, weón, me ha forseado para adelante, weón. ¿O ha sido él? No, no ha sido el otro. Directo los domingos en el morado, ¿ya? ¡Uy, concho smart! ¡Ya, espera, espera! ¡Todo es lo que... ¡Uy! ¡Sí! ¡Oh, imagina, roca! ¡Salva pa' tu casa, con chat! ¡Oh, imagina, eres bien roca, con chat! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Pues, imagina, es bien rosquilla, ¿no? ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Dales una kill! ¡Dales una kill! ¡Dales una kill! ¡Mira, pebé! ¡Vamos, daos, peco! ¡Me cae, cabez! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Lo que va, joe! ¡Mira, torre, mira, torre, mira, torre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, torre, mira, torre! ¡Ah! ¡Tatá, oye! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eli, salve, salve! ¡Venga, peé! ¡Estos correlones, con chat, su madre, león! ¡Venga, peé, pa' mechar! ¡Sal! ¡Voy! ¡Tú y yo! ¡Solitos! ¡No se metan, no se metan, no se metan! ¡No se metan! ¡Dale, da el culo, da el culo! ¡Dale, da el culo, da el culo, da el culo! ¡Pero aguanta, pe! ¡Ya, ya! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, da bien, pe! en el grupo de feo o sea apenas apenas te vuelve cola te da un grupo de tv ahí deja tu número mi rey da que rico eh creo que se puede llenar la botella no ay concha sumare toma concha sumare no no ese tanque es un rojo que bajes que bajes como estas contigo y se juega con draw draw pero draw como no lo bajes un saludito para mis king kong buenas tardes y es ante todo buenos días buenas tardes y buenas noches es increíble como has crecido y como antes nadie te conocía y a pesar de tantas críticas seguiste adelante grande mi butisito saludos papi muchas gracias como sabías como sabías que yo era el butisito como sabías como sabías que yo era el butisito un saludo para mi butichita botiquín como esta mi vecino cachizor cachizor no carajo déjate llevar neo dar ahhh el ya resbal compan hasta tratatata apacatata apacaba guau guau ov guau aguá guau 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 vas a caer guau 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 Yo no necesito el Rochan El Rochan me necesita a mí Oye, ese boy sí se ha armado para ganar Chato, madre Chato, madre Chucha viene con chato, madre No vale así, que me empujó a ese huevón, oye Oh, qué chuchetino, yo me pago con chato, madre Mátenlos, mátenlos Pino, ese boy se ha salvado sin vida con chato, madre Oye, ¿dónde está mi deca de estrellas? ¿Dónde está mi deca de estrellas? El cloro con chato Saludanos, Team Cusco Un salito para la gente de Team Cusco Uy, se ha hecho la... Así se gana Así se gana sin ítems Papi, ¿está jugando con el Rochan? Mi pata está jugando con el Rochan Con draw, ¿quieres que juegue? A ver, a ver, a ver Con draw no dices Pero draw, ¿qué? Con draw Draw Full mariposa Ahí te la dejo Draw con full mariposa Christian Laquiticonanina acaba de enviar 10 campis pa' comer ¿Hoy te va a visitar el comandante Raúl? No Que no venga No 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 No